No cabe duda que esto sale como resultado de la unión de fuerzas institucionales, que son los ayuntamientos, y de la iniciativa privada de los clubes, y por parte de la Diputación dando también ese apoyo a todos. Así que lo único que creo que cabe decir es que mostrar nuestra satisfacción, que creo que es compartida por todos, la satisfacción de tener delante de nosotros un proyecto que estoy convencido que va a seguir creciendo y que debe, y todos vamos a luchar, porque sea referente en la provincia de Castellón y, por supuesto, en España, y poquito a poco ir creciendo también a nivel internacional.